Este año la Delegación del Gobierno ha llevado los puntos violetas a todas las casetas de la Feria de Melilla, con la intención de que la ciudadanía pueda disfrutar de su fiesta de forma segura y libre de violencias machistas. Este año también desde Delegación del Gobierno y desde la Unidad contra la Violencia contra la Mujer hemos querido seguir impulsando este punto violeta este año de una manera quizás diferente, ya que lo que se va a hacer es hacer un reparto de toda la información a todas las casetas de la Feria para que el espacio, este recinto ferial sea un espacio seguro y que tanto las posibles víctimas, que esperemos que no haya ninguna, como todas las personas que se encuentran también trabajando, posibles testigos puedan tener esta información tan importante para saber cómo actuar y sobre todo cómo proteger a las posibles víctimas. La campaña consta de una cartelería que estará en todas las casetas, los servicios públicos y en el punto de información. También se repartirán abanicos con un código QR. Que es un distintivo que hace ver a la ciudadanía que estamos hablando de que ese es un espacio seguro. No solo la campaña como tal, sino la posibilidad de que aquella persona que entre en un espacio de la Feria donde el punto violeta esté presente debe de garantizar esa seguridad a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género así como el resto de las personas. La campaña Punto Violeta la ha lanzado el Ministerio de Igualdad con el objetivo de informar y atender a las víctimas de violencia de género, pero también a toda la ciudadanía que pueda ser testigo para saber cómo identificar la violencia machista.